Muy bien, creo que llegó la hora. Dime cómo luzco. Listo, ahora verás tu nuevo rostro. Pero antes debes recordar que no soy cirujano plástico profesional. Sí, 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 está bien, solo dame el espejo. Y que tampoco pedí un centavo. Y tú sabes que un especialista te cobraría miles de dólares. ¡El espejo! Bueno, solo ten en mente qué es lo que pediste. ¡Luzco asombroso! ¡Rápido! 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 ¡Espera, la alarma de las dos! ¡Aún nos queda una hora! ¿En serio? Esto nunca me había pasado. Amigo, nunca habíamos tenido tanta suerte. Algo terrible va a pasar, ¿cierto? Alguien arruinará mi oportunidad de tener una gran foto. Puedo sentirlo. ¿Pero quién querría hacerlo? ¡Pagarás por esta humillación, Gumball Watterson! ¡Sí! ¡Oh, papel reciclable! ¡Oh, recicle esto! No sé quién quiera arruinar mi foto. Y ese es el problema. No puedo pensar en alguien. Así que podría ser toda la escuela. Y entonces le dije... ¡Tengo miedo! ¿Y tú? Sí, mucho. Pero no lo demuestro. Creo que estamos a salvo. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Tienes un duende horripilante a tu costado! ¿Qué? ¿Dónde? No hay de qué preocuparse, amigo. ¡Corre! ¡Se mueve! ¡Eh! ¿De qué está hablando? ¿Dónde está? Confía en mí. Estás a salvo. Espera. Él piensa que tú eres un duende. Seguro. Yo soy el duende. ¿Por qué me siento tan tenso? Por el sonido. ¿Cuál sonido? Ese que usan en las películas de terror cuando algo horrible va a pasar. ¡Apúrese! ¡Rápido, Stina! ¿Qué sucede con las luces? ¡No sé! ¡Sigue corriendo! ¿Dónde está? ¡Vamos, Tina! Debes ser más flexible si quieres unirte al equipo. Ese no fue un buen clima. Sí, aún me pregunto qué pasa con las luces. Noche, día, noche, día, noche, día. Creo que nada arruinará mi foto después de todo. No sé por qué estábamos tan preocupados. Es solo una foto. Ahí viene. Se acabó. Míralo. Viene por nosotros. Mira cómo sonríe. Así esconde su furia. Sí, definitivamente quiere venganza por haberlo molestado antes. Algo nos va a hacer. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cómo te defiendes de lo desconocido? Con un ataque sorpresivo. Ah, en serio, lo siento. Creo que se nos pasó un poco la mano. Creí que solo evitarías que me... ¡Shh! Está bien. Lo entiendo. Fue un accidente. Bueno, no tanto. Fue a propósito. ¿Podrías voltear ese pedazo junto a tu pie? Ah, claro. ¿Por qué? Porque así pondré la otra mejilla. Amigo, eres tan lindo que me enfermas. Bueno, ahora sabemos que nadie nos hará daño y llegamos 20 minutos antes de tu foto. Ya nada podrá detenernos. ¡Zumball Watterson! ¿Dónde estás? ¡Ven y pelea como los hombres! ¡Ya sé! Por primera vez en mi vida llego temprano a algo. Bueno, estoy listo. ¡Claro! ¿Estás feliz con esa cara rara? Porque esta es la última foto que te tomaré. Ah, más que seguro. Bueno, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Achú!